Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Las tropas rusas conquistaron gran parte de una estratégica ciudad ucraniana. Severodonetsk se ha convertido en el centro de la ofensiva rusa en su intento de apoderarse de una franja oriental ucraniana tras haber sido repelida en otras partes del país. Día 105 de invasión rusa de Ucrania. Mientras prosiguen los combates en el este del país, las negociaciones para evitar una crisis alimentaria mundial se suceden, sobre todo en Ankara, donde estará el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. La clave de la negociación es quien asume el desminado de los puertos ucranianos desde donde saldría el grano y si la parte rusa tendrá derecho a revisar los barcos antes de que lleguen a los estrechos del Bósforo y Dardanelos, que controla Turquía. La ONU presenta en Nueva York un informe con propuestas para responder al fuerte aumento de los precios de productos básicos desatado por el conflicto en Ucrania, una crisis que ya afecta a unos 1.600 millones de personas en todo el mundo. Sobre el terreno, las fuerzas ucranianas aseguran que han logrado contener a las tropas rusas en Severodonetsk, aunque los rusos dicen que las tropas de Kiev han sido severamente diezmadas. La situación es compleja y es difícil confirmar las informaciones que dan ambos bandos. La plaza, situada en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en la capital de Rusia, Moscú, cambiará de nombre para pasar a ser conocida como Plaza de la República Popular de Donetsk, tras el cierre del proceso de votación popular abierto tras el inicio de la invasión rusa. La votación ciudadana se ha saldado con 44,69% de apoyos a esta opción. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente les invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Pasamos a hablar de la guerra en Ucrania porque se están librando intensos combates en Donetsk y Luhansk. Mientras, el ejército ucraniano da cuenta de que Rusia disparó cinco misiles de crucero hacia la capital, Kiev. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que sus fuerzas atacarán nuevos objetivos si Estados Unidos suministra misiles de largo alcance a Ucrania. Nuevos objetivos. ¿A qué se refiere Vladimir Putin cuando habla de algo así? Entonces, esta mañana, Serguéi Lavrov, su canciller, aseguró que si Occidente, concretamente Estados Unidos, Reino Unido, dan, suministran lo que serían cohetes múltiples de largo alcance, misiles de hasta 80 kilómetros, en lo que se está hablando en Washington, en Londres. Entonces, eso, según él, a pesar de que Ucrania afirme formalmente que no van a ser utilizados para bombardear el interior de Rusia, dice Lavrov que esto pondría bajo peligro a toda la zona de su país y también de las áreas controladas por las milicias prorrusas. Entonces, esto las pondría en peligro. Y entonces, lo que él dice es que entonces Rusia se vería obligada a crear, a alejar las líneas de ataque del ejército ucraniano. O sea, que entonces Rusia podría, él, profundizar su presencia en Ucrania precisamente por estos 80 kilómetros, de manera que sus zonas no se puedan ver amenazadas por estos cohetes múltiples que ahora Estados Unidos y el Reino Unido están planeando suministrar a Ucrania. Pero lo que dicen de su parte en Ucrania es que necesitan estas armas de manera urgente, cuanto antes, también preparar a los equipos que puedan manejar tales ingenios bélicos especialmente sofisticados. No es algo que sea sencillo. Entonces, esto quieren cuanto antes. ¿Por qué? Porque vemos una situación realmente extrema, la que se está viviendo, por ejemplo, en localidades como Severodonetsk, que está aquí rodeada de zonas controladas por Rusia, por milicias prorrusas. En cualquier caso, una situación muy difícil. Y también ayer, por ejemplo, el presidente Volodymyr Zelensky llegó al Donbass para ahí dar moral, dar motivación a las tropas que se encuentran, según él, totalmente desbordadas por el ejército ruso, que es mucho más numeroso y mucho más potente. Así lo reconoce el propio Zelensky. Pero él asegura que se trata de soldados que están velando por su hogar, velando por su casa, defendiendo su propia tierra. Y entonces, esto será lo que al final lleve la victoria del ejército ucraniano. Nacho. A la par, por supuesto, José, de lo que se está desarrollando en este tema tan trascendental que nos traes en este lunes, te quiero consultar si existen de nuevo, justamente por lo que contás, temores de que se pueda desatar un desastre nuclear, particularmente por las centrales atómicas allí en Ucrania. Sí, sí, está el temor nuclear bélico, que también entraña sus riesgos. Pero está el temor nuclear civil, ya que vemos este país, Ucrania, que de nuevo tenemos que recordar, tiene 15 centrales nucleares. Tenemos entonces hoy a Rafael Mariano Grossi, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que depende de la ONU. Grossi es argentino, personalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él asegura que se trata de un riesgo real, de un riesgo que hay que tratar cuanto antes, lo que ocurre en la que es considerada como central atómica más importante de toda Europa, que está situada en Saporilla. Y resulta que parte de Saporilla está ahora bajo el control del ejército ruso, concretamente donde hay 7, nada menos que 7 reactores atómicos. Entonces, él asegura que es necesario estar completamente certeros de que toda la situación ahí está bajo control, que son demasiados los peligros como para que no todo esté asegurado. Entonces, ese es un tema importante. También destacó Grossi la necesidad de estar completamente seguros de lo que ocurre en la central de Chernobyl, que ya hace décadas llevó al desastre nuclear civil más importante de la historia. Y entonces, todos estos temas son seguidos muy de cerca por el organismo de Grossi para impedir que puedan generarse situaciones, bombardeos que puedan llegar a ser especialmente peligrosos. En Siva consta de bombas, misiles y también mensajes. Mensajes como, por ejemplo, se puede marcar el ataque ruso contra Kiev este domingo el primero en varios meses contra la capital de Ucrania. Un mensaje a Ucrania, pero también a Estados Unidos aliados por haber anunciado la entrega de armamento de arsenal de largo alcance de entregar a Ucrania pese a ello, pese a este aviso. En Gran Bretaña también ha anunciado que entregará misiles de largo alcance, unos 80 kilómetros para el ejército ucraniano. Todo esto, por supuesto, dando la espalda al aviso claro y rotundo del presidente Putin sobre qué hará Rusia en caso de que este armamento llegue a manos de Ucrania y sea usado por ejército contra Rusia. Las armas de Gran Bretaña, por ejemplo, Juan Pablo, han sido elogiadas y agradecidas por el presidente Zelensky hace unas horas que ha dicho al primer ministro británico que lo que necesita ahora mismo Ucrania seguramente para contener el avance ruso en la zona del Donbass. Una vez más, la ciudad de Zelensky es el centro de los combates cada vez más feroces, en palabras de Zelensky, entre las tropas rusas y sus efectivos en esa ciudad de Lugansk, en el Donbass, es decir, al este de Ucrania. Noticias al Día